La caminata Abotar toda la energía negativa Abotar todo el estrés Cansancio no digo porque El mismo ejercicio elimina el cansancio La misma práctica de esto Elimina estrés, cansancio, fatiga Dolores musculares Las emociones negativas que puedan haber Aquí se van A disfrutar Buenos días mi gente Hoy toca triatlón Caminata y carrera en la playa Luego la cicleada Al final La nadada Hoy toca caminada Corrida En la playa Luego la nadada Y por último La cicleada Que tal ese asunto Que tal ese asunto Haciendo triatlón este día Domingo 7 De julio O sea 7 del 7 Estamos acá Primero 15 minutos de caminata Luego 15 minutos de carrera En la playa Luego la nadada Y por último La cicleada A subir Puerto La Libertad Santa Tecla Que tal Y bueno Si nos queda chance Y energía Terminamos con Calistenia Feliz domingo He llegado a la Bocana Aquí viene El agua De la lluvia De anoche Precioso Así la naturaleza Hermosa Con su fortaleza Con su energía Llevando Donde debe de llevar El agua El viento El sol La luz De acuerdo Al horario Y arrancamos La corrida Y así Y así arrancamos La corrida El retorno Así se corre En la playa Dependiendo Del enfoque Que se tenga Yeah 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 Como dicen Los de la raza Van Que se sienta Con el agua A los Los viños A las rodillas A las pantorrillas Y jamás Debe faltar La hidratación Por supuesto Hemos retornado Al principio Hemos realizado Nuestro objetivo Y aquí estamos Y aquí estamos Así ha quedado Después de la caminada De la corrida Una sudadita Súper sabrosa Arrancamos Señoras Y señores Arrancamos Arrancamos En mi canal de YouTube Puedes ver todos mis videos Y darle like Al que más te guste O a los que te gusten Ya que hay de diferentes actividades Del quehacer Y del deporte De la música Del arte Y que los disfrutes Al máximo Tienen de todo Te invito A que veas Mi canal de YouTube Marco Tulio González Ahí puedes ver Todos mis videos Música Deporte Medicina Paseos Un estilo de vida Totalmente Diferente Gracias a que un día Pude dejar el alcohol Y las drogas Ahora me dedico A disfrutar mi vida Dedicarle tiempo A mi familia Cuando así me lo permiten Y vámonos Subiendo South City A Santa Tecla Cuando te sientas Estresado Estresada Por la razón que sea Sal a caminar Sal a caminar Y no No dejes de hacer Ejercicio Alimentarte Alimentarte saludablemente Junto a caminar Yo lo guardo Yo lo guardo en un cofre dorado Es mi única fortuna Y te lo voy a dar Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar Ejercicio Y yo lo guardo en un cofre Y yo lo guardo en un cofre